Piquetón, bienvenidos sean todos a la nueva novelita, miren la nueva novelita del Minim de Villamarita Esto es Moscú, no creen lágrimas, el destino de un hombre, así se templó el acero Miren la nueva peliculita de la policía, el Ministerio del Interior Esto te lo meten todos los días en el noticiero, en forma de supositorio, sin vaselina, traba, pero mastica y traga, mastica y traga y no respire Miren esto Integrar las filas del Ministerio del Interior como patrullero es su mayor pasión Me formé en la escuela de preparación de jóvenes oficiales Orosman Dueñas Valero La escuela que lleva ese nombre a raíz de los sucesos ocurridos con ese muchacho en Tarará Donde cursé el curso de agente de veridad especial En sus inicios brigadista y ahora desde esta labor, el joven que ya suma 12 años de servicio en el Minim También encuentra otras motivaciones en su vida que le permiten reafirmar sus valores como revolucionario y con su deber Yo soy artista aficionado hace cuestión de 5 o 6 años Yo canto, hago cohesía, participo en este revolucionario porque me gusta Eso es algo que me encanta, es algo que me motiva además de ser policía Pero bueno, soy artista aficionado dentro del Ministerio del Interior Y además a eso soy guajiro, no me da pena decirlo para nada Trabajo en la finca, ayudo a mi padre, a mi madre, a mi mujer me entiende, es algo muy importante Mis padres también me entienden, que están de acuerdo con todo lo que hago Con todo, con todo y eso me ayuda, me motiva en mi tiempo libre, ayudo a mi padre En la finca y cuando tengo un chance me leo un libro, que es algo que me gusta mucho Ay señores, que decadencia, tuviste este punto, este punto de momento A mi donde el cerebro cachumbambé se me partió en dos, ah tío vivo, ah tío muerto Fue donde a este punto dijo A mi me gusta mucho escribir poesía y participar en actos revolucionarios Es una cosa que eso me mata, me estimula el alma, me azota de la mocita con la mano en la cabecita Yo me lo imaginaba así, me gusta mucho escribir poesía, bueno te lo entiendo Pero después participar en actos revolucionarios y las poesías Pero en un momento me puso a pensar, ¿de qué escribirá este hombre? Levanto el bastón, trueno del infierno le da el bastón y después se lo estampo En la frente despejada de un opositor Luego lo hago un número 8, que es el número del infinito Como la represión infinita de esta dictadura Y lo deposito dentro de la patrulla de policía Como una jicotea presa en su propio carapacho Si los escucho gritar patria y vida, yo grito patria y muerte Si los escucho gritar democracia, yo grito somos continuidad Si hicimos poesía en un tipo que le gusta escribir poesía y participar en actos revolucionarios ¿Qué sale de ahí señores? ¿Qué poema sufre Chespierre? Pero este muchachito no se queda ahí, no, no, no Después te dice, mi padre me apoya, mi madre me apoya Mi sobrina, mi hijo, mi nieto, la lagartija de la mate limón que tengo afuera de la casa Me saca el pañuelo rojo todas las mañanas porque me apoya Entonces de repente, ayudo a mi papá en la finca Lo ayudo a cultivar tomates Y de repente, parece que estás leyendo el libro de primer grado Tú sabes, son unos seborucos Mi mamá me mima Pepito cuida el jardín Mi mamá y mi papá me ayudan en todo lo que yo necesito Y después, les pones un uniforme azul Les pones un boniato en la cabeza Y salen ahí diciendo Mi papá y mi mamá me apoyan, me ayudan Todo el mundo me... Y cuando tengo tiempo, cuando tengo tiempo, fíjate si soy bueno Me leo un libro Y espérate, espérate Que no puede faltar en el guionista de Villamarista Y no puede faltar un toque de Como humildad campechana Entonces, bueno, esto se lo pusieron a decir a Buenafé también en una canción Y esto lo repite el policía Para que tú veas que todos son policías Dice el tipo Y soy guajiro Soy guajiro y no me da pena decirlo Soy guajiro Y tú dices Ok Pero espérate que todavía falta más Mira para este muchachito Qué cosa es ser policía Cuál es su función en la sociedad No te pierdas su respuesta Mi trabajo como policía consiste en salvaguardar las conquistas de la revolución Y garantizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad ciudadana y el orden interior De nuestra ciudad y contribuir a mantener viva la imagen de nuestro comandante en jefe Y de nuestra patria Creo que es el principal deber que tenemos nosotros como jóvenes revolucionarios Continuadores de esta obra tan grande Con la que estamos comprometidos Porque creo que lo primero que tenemos que estar para ser policía es comprometidos Y consciente de la tarea que nos toca vivir en estos tiempos tan complejos Pepillo Yo creo que este punto se pasó, no sé Tomando polivín dos semanas seguidas para poder memorizar todo eso Porque tú te das cuenta que se traba Tú sabes Omite fonemas Espérate La voz como policía es defender la revolución Después de la revolución Que es una cosa abstracta El orden interior, exterior, superior, subterráneo De Cuba De aquí de la provincia ¿Y cómo remato? Y mantener viva la imagen de Fidel Así como un holograma flotando arriba de los cubanos Son unos llames con corbata Pero tú sabes dónde está el peligro de todos estos muchachitos En que eso que dijo Mi papá me apoya Mi mamá me apoya Mi esposa me apoya Un montón de gente apoyando a un represente Al tipo que sale a dar piñazo, pata, trompones Al tipo que movilizan en un 2x3 Cuando sale una madre a decir quiero leche para mi hijo Cuando sale un joven a decir quiero tener un futuro Hasta que la familia cubana no empiece a vomitar a estos desperpentos Que después te salen haciendo estas novelitas La cosa no va a empezar a cambiar La cosa cambia, mira A nivel de individuo A nivel de familia Y después se transforma en cosas grandes A nivel de barrio A nivel de comunidad A nivel de provincia Pero el núcleo Sigue podrido Un policía y su familia cantando Aleluya Da un piñazo más para que te den un tubo de picadillo Aleluya Mete preso a 7 gente para que sobrecumplas el plan Y los den un la casa en la playa Aleluya Si metes 400 multas nos ganamos 2 cajas de pollo Aleluya Y todos siguen así, podridos Y el país que tiene es el resultado de esa pudrición Así que los dejo con esta novelita Espero que la hayan disfrutado Y nos vemos en el próximo video Besito y chao